Bueno, muy buenos días. Hoy la idea es continuar con las preparaciones de filtrados para realizar en la casa por parte de todas las personas que preparan en el hogar, tanto señoras como señores y algunas personas que nos atienden en cada una de nuestras casas. Hoy estamos con Camilo. Camilo, la idea es utilizar con él y enseñarle un método nuevo de preparación, o nuevo no, milenario más bien, pero con algunas pautas especiales en preparación. Esto es lo que ha hecho toda la vida nuestro país. Hombre, Camilo, hay una olla muy sencilla en aluminio o en lata, diría yo. Este es un filtro que hemos venido ensayando y evaluando para medir la extracción. Es ponerle a este sistema toda la tecnología que está disponible para preparar un buen café. Volvemos otra vez, siempre tener el café en un recipiente cerrado, hermético, ojalá con algún broche especial. Este es un café de Antioquia, del municipio de Salgar, comprado al señor Hernando Restrepo, amigo, personal y muy querido, que con él estamos haciendo negocios para poder ofrecer cafés de todo el país. Con un molino baraza, los cuales representamos nosotros. Es un molino económico, digamos, es la línea más económica que tenemos y donde las personas pueden graduar las moliendas. Por eso es lo que estamos tratando de hacer en algunas investigaciones muy locales, muy de aquí de laboratorio, para tratar de hacer una muy buena extracción. Entonces, hoy vamos a trabajar este método. Ya trajimos el agua, volvemos y repetimos. El agua viene a 90 grados centígrados, que no ebuya, para que no queme el café que estamos utilizando. El agua es agua de filtrada nuestra, de ese filtro. Obviamente, en las casas podemos tener un botellón sencillo, pero ojalá nunca olvidar no utilizar agua de la llave, porque los índices de cloro son muy altos y pueden afectar la bebida. Estamos trabajando con un café de catación pública. Los cafés de catación pública, estas son bolsas de presentación de 2.500 gramos, pero tenemos una presentación de 340 con toda la trazabilidad. En este caso, es otro origen de Antioquia, que es Betulia. La idea es que vamos a utilizar, ojalá en la medida que puedan en la casa, saber cuántos gramos por cuántos mililitros. Aquí vamos a tener 600 mililitros, que corresponden más o menos a unas 4 tazas de estas. Entonces, son de 150, más o menos, nos sale la... Y aquí vamos a utilizar 50 gramos, 50 gramos en 600 mililitros. Eso nos está dando alrededor de un 8 o 9% de concentración. Entonces, vamos manos a la obra, nos vamos a moler. Medidas como esta, esto pesa 15 gramos aproximadamente. Entonces, vamos a utilizar 1, 2, 3, para que también facilitar las cosas. O sea, si tengo una gramera, pues, muy bueno. Si no tengo una gramera, pues, también puedo tener medidas. Voy moliendo... Es 22, te molienda de licor. Esta referencia también aparece en la página de Baranza, www.baranza.com. En una link que se llama Educación, y en Educación aparece Tips, Reiner. Ahí puedo clickear, y me lleva a unas recomendaciones para utilizar dependiendo de la molienda. Quien pueda, hágale fragancia, un café dulce, un café muy interesante. Lo echamos... El filtro fue precalentado inicialmente. Y empezamos... Yo quiero llevar algún recorrido acá de tiempo, perdón, de la preparación. Y vamos a empezar a echar los 600 mililitros para que nos queden. Aquí me ayudo con esta balanza. Y lo mismo, vuelve, como si estuviera preparando una Chemex, como si estuviera preparando una French Press. Pues, yo creo que estos son métodos que están en la casa. Ahí hicimos una pre-infusión y puede ayudar a que la gente también estemos aplicando los conocimientos milenarios, pero con unos buenos cafés y unas buenas moliendas. ¿Cuánto tiempo de pre-infusión utilizan? Aquí estamos hablando más o menos de unos 3, 40 segundos, 50. Mira que ahí ya bajó. Ahí puedes percibir la fragancia del café también. También para que se explore ese tipo de sensaciones. Y continúo haciendo la entrega del agua a 90 grados centígrados. Es muy importante la molienda. Yo creo que una de las recomendaciones aquí, y por eso es que estamos asociando todo al molino y al tipo de molienda que estoy utilizando, es porque normalmente se ha utilizado en estos métodos moliendas muy finas. Entonces hay sobre-extracciones del café. Ahí ya vamos en 450. Vamos a subir a 600. Estamos también chequeando estos resultados con un TDS para mirar a ver cuánto fue la extracción. Un TDS para la gente que nos está viendo es un equipo que lo que hace es medir la cantidad de café que se extrae. Normalmente es 1.4, 1.5 gramos en 100 mililitros. O sea, del café por ciento. O sea que sería 1.4 de extracción y el resto es agua. 98.6 por ciento es agua. Aquí ya bajó. Y esa es una de las cosas importantes. Yo ya estoy aquí en 2 con algo. Ese tipo de molienda, para este caso, quedó... Voy a traer un recipiente. Por el tipo de molienda... Bajó muy rápido. Muy rápido, pero esas son las cosas que estamos desarrollando. Aquí es lo que estamos tratando de hacer. Para poderle recomendar al alma de casa qué tipo de molienda con el molino que se está ofreciendo ahora. Entonces, aquí lo que hago es precalentar las tazas un poco para que no se robe el calor. Ahí ya podemos sentir los... Los aromas. Los aromas y la calidad del café. Estamos en la olleta. Y nos podemos degustar un excelente café tostado en catación pública. Y preparado y molido en sus casas. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, señor. Salud. Muy interesante. Salud.